A pocos días ya de cumplirse 17 años desde el lanzamiento de Sperman 2, analizaremos todo el material eliminado que ronda a la cinta. Y no, no me refiero al 2.1, así que tranquilo, yo soy Santi, acá me sentí novio y en gran parte gracias a los storyboards que reveron miembros de la comunidad, podremos ver y analizar la verdadera Sperman 2 guionada y rodada allí en un lejano 2003, desde arriba. Por aquí les dejó tanto el material eliminado de la primera cinta como de la tercera, una vez dicho esto, ahora sí. Corren los créditos iniciales y junto a ellos el montaje inicial de Peter tras su entrega y no. Ni siquiera en los stories recuperados dentro de dos décadas puede llegar a tiempo. Originalmente este sería perseguido por varios maleantes, qué palabra más rara, es por eso que Peter no llegó. No los dirigió solo a un callejón vacío donde este terminaría por usar sus poderes a plena luz del día, sino que usaría rampas para sacárselos de encima y demás, lo mejor es que sí se grabó y aquí lo tiene. Además, los chicos que lo ven luego en la peli a hacer la acrobacia lo hubieran visto en esta escena también. Habrán pensado que es Tony Hoku o por el estilo. Esta versión del meme más recordado por los seguidores cobra mucho más sentido ya que veríamos la placa del piso del cual Peter sale con las pisas calientes desde un armario de limpieza. Hablamos de un piso 57. Amé este detalle e igual fue eliminado por cuestiones de tiempo sumado a todo el metraje acumulado en la versión 2.1 que se reveló hace un par de años. O décadas, de hecho. Peter tropieza, su libro caen y este va con Connor, sin embargo el profesor no se detiene para charlar con Peter o no, 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 no. Hasta que este último no menciona que hará su trabajo sobre el Doc Ock, no sé, Connor no lo ve. A su vez el artista de turno imaginó a Peter con el reloj que su tío portó en la primera entrega. Vemos otro ángulo de Peter llegando a la casa de la tía May y es dentro de su casa cuando Peter ve el aviso de desalojo mientras habla con Harry, quien le promete una entrevista con el Doc para que este no esté tan ocupado y pueda estar con MJ. Claramente no soy un muy buen traductor pero el concepto por allí está. Y si la escena extendida con la foto de Norman perteneciente al 2.1 también es dibujado. Peter llega a su departamento y no puedo dejar de pensar como claramente hicieron los stories antes de tener a Ella Baskin para el papel del señor Dinkovich. Peter entra dejando su llave sobre la mesa al lado de sus galletas, revisa la heladera donde claramente no hay nada. Bueno, hay una banana, un poco de ketchup, leche, que seguro está vencida y algo más. Pero no se preocupen porque May le dio una rebanada de pastel. Juega su ropa, se cepilla los dientes, chequea la radio por si alguien necesita a Spidey por las dudas. Se acuesta, mira la foto con MJ, sonríe y vemos un plano general de él en su habitación. Se tapa con una almohada y Peter muere. Es otro el día que inicia y Otto está haciendo finanzas cuando Harry y Peter entran. Aquí tomaría lugar la entrevista de Peter y el Doc, donde, si bien se profundizó un poco más de Rossi, por así decirlo en Spiderman 2.1, aquí su presencia es vital. Recién cuando la pareja habla de sus inicios en el mundo laboral, empatizando con la humildad de ambos y que, bueno, Otto bromee sobre que Harry mantenga económicamente a Peter, nuestro protagonista termina por contarles que, bueno, es fotógrafo y le toma una foto dando a Rossi como a Otto, que este vería más adelante en la trama, pero no nos adelantemos. Quiero decir que cómo se representó en totalidad la escena de Hot On es Peter Chabal. Peter se pone en la corbata, ve una foto con MJ, se pone el saco y huye. Le dice chavo a Úrsula y Úrsula ríe mientras su papá sale del baño corriendo a Peter. Urso se posiciona detrás de la escalera de una manera escondida, digamos tímida, frente a Peter, mientras MJ pasa a estar en primera plana. San Remy es sutil, reflexionen sobre este contraste y lo van a encontrar más que interesante. En fin, pasamos a la escena del robo del auto y así sería retratada en una primera instancia. El auto aparecería a la izquierda de Peter y su moto hasta que parece que este desaparece, pero luego aparece detrás de él en tres tomas costiguas. Yo estoy estudiando audiovisuales y este material para mí es oro. Peter salta, aterriza y parecen ser los mismos niños de antes quien le preguntan esta vuelta cómo es que lo haces, a lo que este responde. Duermo bien, hago ejercicio y niños coman sus vegetales. El auto atraviesa un camión, pasa por debajo y se convierte en descapotable. Eso sí es un lifehack. De hecho, si esta escena hubiera pasado tal cual, ¿quién te dice que hubiéramos visto el auto por el cual Peter atraviesa? Roto, ¿no? Se los dejo ahí. Los ladrones avanzan y un policía reconoce al auto y dispara hacia él, derivando en un choque entre dos móviles policiales haciendo que uno salga disparado. Y Spidey va a impedir que, bueno, probablemente decapite una decena de personas. Esquiva balazos al igual que en la primera cinta y se ve calcada la escena revelada en el DVD. Peter cambia la estación de radio y se dirige a la obra. Bruce Campbell aparece, los minutos pasan y Peter mira a MJ con el hijo de Joe Jonah. Cuando una sirena pasa enfrente de él y se dirige a un callejón donde antes de entrar, mira su máscara, mira el teatro y efectivamente entra en él. Si me lo permiten, y esto ocurre por mi cuenta, tenemos aquí la mejor secuencia de Peter poniéndose el traje de toda la filmografía del héroe donde finalmente pega su mochila a una escalera de incendios al más puro estilo del cómic. El cual, por cierto, no leí, pero Bihon Coming y sí, sé lo que están pensando. Nuestro héroe empieza a columpiarse, se cae, apunta al estilo Spider-Man del 2002, la telaraña no sale claramente, se echa para atrás y el resto es un calco a la gran pantalla. A eso me refiero cuando digo gran angular en contrapicado. Nos transportamos a la Facultad de Física de Quincy y vemos representada a la trama de la película por completo en los apuntes de Peter previo al llamado y que efectivamente se grabó por completo. Varios artistas dicen haber dibujado a Gwen Stacy en el aula y que, bueno, la petición bajó desde el mismo Sony. Yo no lo descreo en lo más mínimo. Lo lamento, pero yo no lo doy por hecho. Usted elige qué cree. Tenemos, como no, la llamada MJ, pero en esta ocasión no sería en modo de plano secuencia, sino en una especie de contraplano, teniendo a Peter yéndose de una manera un tanto distinta. Y no, no encuentra el dinero. Todo lo que sigue luego de este tono de dinero insuficiente fue improvisado por Tobey Maguire sobre el rodaje. Es un dato un tanto viejo, pero nunca pierde su joyita. Más adelante tenemos una charla extra antes de, bueno, la presentación de Rosie entre esta última y su marido, quien lo importante de ese día en concreto, lo que representaba para ellos en su vida, Harry le agradece a Peter por haber venido. En fin, era como la charla previa al caos, digámoslo así. En modo Lego, además. Peter se va corriendo cuando todo sale mal y Harry lo ve irse. Rosie muere, de una forma un tanto más cruel por cierto, y podríamos ver cómo el dispositivo que Otto diseñó parecería haberlo matado a él frente a Peter. Vemos a la policía retirando a Otto y su mujer en camilla, en una toma espectacular. Peter sale, los policías hablan detrás de él, y este se muestra destrozado mientras progresivamente llegamos a un primer plan. Y pensar que cuando me tocó hacer un storyboard, lo hice con Paint. Ni hablar de la escena de terror en el hospital, la cual es ampliada para ver luego al doc robar una tienda de ropa bajo la lluvia. Sin palabras. Vemos al verdadero villano de la cinta y luego a Peter rescatando a Macon mucho más tiempo en pantalla del visto en 2004. Haciendo referencia a una toma hecha en octubre. ¿Quién te dice que no se llegó a grabar? Vamos al baile y pasamos de unos zapatos súper lujosos y elegantes a las zapatillas de Peter Parker. Me encanta este contraste. Entre cosas que me gustan, me hubiera encantado poder ver en este punto la vista de Jota Jota, Jota Jota, en la canon de Peter mientras el director del Bugle fuma. En serio, me hubiera encantado la idea de la cámara, era distinto, bueno, no sé. El tiempo pasa y Peter ve las fotos que tuvo que sacarle al primer hombre de jugar fútbol en la luna y MJ cuando se topa con Otto y Rossi. En fin. Harry lo cruza, grita y no tardarían MJ y Sean en mirarlos y bueno, realmente todo el lugar los está mirando. Sean se aproxima, pregunta si sucede algo y Harry le dice a Sean, borracho, que le devuelva a su chica a Peter. Ahora parece que Harry está del lado de Peter. Me encanta este script. Sean mira a Peter, Peter se disculpa por su amigo y Sean lo saluda robándome la antigua despedida de mis videos. Luego ya Harry mira a Peter y le dice que ahora van a hablar en serio y corre al baño porque le dan ganas de vomitar. Es muy bizarro todo. Jota Jota le encarga a Peter sacar una foto a MJ, Sean, el mismo y la señora, pero Peter solo le hace un zoom a MJ. ¿Nunca pensó Peter que Jota Jota iba a revelar toda la foto? Los amigos de Jota Jota aparecen en pantalla y uno les tira una copa de vino a Peter. Peter se cae, pero en esta ocasión rompe la pared. Lo curioso es que en esta versión Peter sigue con su traje puesto mientras lee el diario y lo tira por la ventana. Otro día empieza y esta vez es MJ quien está hablando junto a su amiga en esta escena eliminada. Que creo que ya la vieron todos, pero les dejo la escena dura mucho más, pero tampoco iba a poner media hora de video. Jota Jota como les dije que los iba a revelar. Mira la foto que sacó Peter en la noche anterior y ve como su trasero, los ojos rojos de su hijo, junto a la cara recortada, un sandwich. Y principalmente MJ son los protagonistas. Mientras grita Parker. Peter ve una foto del tío Bem desde la cama al despertar y hay una escena situada luego de que se recree No More, por decirlo así, donde veríamos correr a Connors luego de la universidad de vuelta. No me pregunten por qué, solo sé que estaría a PJ Thomas cantando Raimedrops que fallen, así que me he hecho por favor. Peter iría inmediatamente al final de Raimedrops a la tumba del tío Bem, de hecho Tomás que confirma mi teoría anterior de que Spider-Man se sitúa mayormente en el 2001. Y tenemos a Harry averiguando quién puede ser Spider-Man mientras, bueno justamente Peter vuelve a ver la foto del tío Bem. Se sienta en la cama con la fotografía encima y se pone una mano en la cabeza cuando Ursula golpea la puerta para ofrecer la de su torta. Peter come la torta de Ursula y qué bueno que conocen la película. Llegamos a la escena de la mudanza y todos los artículos pertenecientes a los años 30, 40 hasta llegar a los 2000 estarían en varias cajas situadas estratégicamente. Un detallazo del equipo creativo. Peter quiere pedirle perdón por haberle confesado lo del tío Bem, de repente se larga a lluvia así que May le dice Peter, no hay nada de qué hablar. Ya les digo por qué había cuatro escenas de lluvia en la peli, no me lo pregunten, todavía faltan muchas más. Llegamos al momento de invitar a medio New York a la boda del hijo de Gota J y MJ mira la ventana. Haciendo referencias a que se pregunta, eww, ¿qué habrá pasado con el hombre araña? La voz cambió, es el segundo día. ¿Qué grabo esto? Aume esta escena que es un claro momento referencia a Spider-Man 1 y sin duda hubiera sido una de las escenas más memorables de la película. Con ustedes, este recubre a su sentido arácnido en cámara lenta. Es al instante en el que MJ toca la mano a Peter que New York corre en cámara lenta y la calle pasa a estar en foco. Vemos colectivos, un limpiavidros y sus llaves, gente tomando café en el bar, un vaso con agua, clientes, mozos cubiertos cayéndose al suelo. Hasta aquí él empieza a doler la vista y ahora sí, el auto aparece en escena. Gente, a mí me encantó. Claramente fue por presupuesto el no haberla visto, como todo en la cinta, pero cuestión. Peter le pega al Doc, pero usted lo esquiva. Ocurre la escena del tren ampliadísima de Spider-Man 2.1 y Harry descubriría que su padre es el Duende Verde gracias a una máscara de respuesto que él tenía en su sótano. Y hablando un poco ya de cambios chicos, por así decirlo, MJ vería a Peter al inicio de la toma en una especie de plano secuencia extendido y no cortaría al final con su cara para venir a los crates. Gente, espero en serio que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden que con 3 centavos de dólares, o creo que son 30 pesos argentinos, en fin, pueden hacerse miembros y etcétera, bueno, material y ayudarme. Básicamente, así que muchas gracias. Yo soy Santi, acá me dicen, y no tienen mil videos como el de Spider-Man 1, el de 3, el de la saga Basic, todo el de Holland, la de Dangerous Spider-Verse Tango. Así que pásense, yo soy Santi, acá me dicen, y sin más, nos vemos en la próxima chicos. Gracias y adiós. Spider-Man stole that kid sneakers. Oh, sneakers. like, man. . Gracias por ver el video.